Es la mañana de León, con Anaís Tirados. Una y ocho minutos, ya hemos actualizado esa información y toca volver también con esta sección que ha descansado durante unas cuantas semanas. En este verano es saludable con José Alberto Benítez. Muy buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís. Y toca volver, seguro que muchos se han incorporado recientemente de sus vacaciones, como es mi caso particular. Y muchos también, con el nuevo curso, con el 23-24, se plantean uno de esos propósitos que igual también se plantearon en el inicio del año y que no han conseguido. O porque han cogido unos kilitos durante este verano. Volver al gimnasio o hacer ejercicio y ponerse a dieta. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no, José Alberto? Sí, correcto. Es el tema que más nos gusta, aunque estar saludable implica más cosas. Pero bueno, digamos que uno de los pilares fundamentales, o dos de los pilares fundamentales, son los hábitos a nivel de nutrición y de actividad física. El otro pilar que yo diría es el descanso. Van todos unidos y al final, pues aunque nosotros hablamos de salud, siempre dejamos claro que hay mucha gente que lo que más mira es la estética y lo que más buscan es la estética. Aunque nosotros aquí lo que queremos reflejar siempre es que un cambio de hábitos, aunque evidentemente se va a reflejar en un físico determinado, eso internamente repercute en una mejora de la salud que al final eso, pues eso. Es lo que realmente uno tiene que buscar. Aunque el otro llega, evidentemente. Si no se cuida, el otro llega también. Y hay que buscarlo, y lo decía, ¿no? Algunos se plantean ahora en el mes de septiembre ponerse a hacer ejercicio o reanudar esas rutinas que ha abandonado durante el verano, no solamente con el ejercicio, sino también con la alimentación. Entonces, venga, vamos a dar una serie de consejos. No sé por dónde quieres empezar, ¿si por la parte de alimentación o por la parte del ejercicio físico? La de alimentación, mejor, venga. La de alimentación. Bueno, pues se plantean, porque van unidas, lo decías tú, José Alberto. En cuanto a la alimentación, aquí hemos hablado en numerosísimas ocasiones, en todo el tiempo que lleva esta sección aquí en Radio León, sobre esas dietas milagro que no existen realmente, ¿no? Que lo que hay que hacer es conseguir un hábito saludable y constante en el tiempo, no algo puntual. Claro, tú mismo has dicho que ahora igual algunos en verano han cogido algunos kilitos, que puede ser, y se proponen en septiembre el empezar. Vamos, siempre suena septiembre como comienzo o primeros de año también como propósito de tal. O sea, siempre como que hay unas fechas marcadas de, venga, pues empiezo aquí y empiezo un lunes. O sea, y realmente si uno quiere, yo siempre lo digo, si uno quiere realmente cambiar sus hábitos y mejorar su salud, no tiene ni que ser, no tiene ni por qué ser, si coincide pues vale, pero no tiene por qué ser ni en septiembre, ni un lunes, ni el 1 de enero, ni nada, ¿no? Se puede hacer en cualquier momento y al final es lo que uno tiene que plantearse. Claro, tenemos asociado el tema de empezar en estos meses o en estas fechas determinadas precisamente porque nos vamos al hecho de lo de, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de bajar peso? ¿Cómo adelgazar 5 kilos? ¿Qué alimentación ayuda a perder peso? Esto que estoy diciendo es de lo que más se busca en Google realmente, ¿no? Entonces, como digo, la gente lo que busca es el tema de adelgazar y a mí siempre me gusta enfocar esto a cambio de hábitos. Al final el adelgazamiento va a venir siempre y cuando haya un cambio de hábitos, a mejor evidentemente, un cambio a buenos hábitos, de malos hábitos a buenos hábitos. Y lo que tenemos es que no tener prisa, que es una de las cosas que cada vez en la sociedad en la que nos encontramos es más complicado porque, de hecho, si, por ejemplo, TikTok funciona, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso de estos, es por la inmediatez. Entonces, vivimos en una sociedad de la inmediatez y cada vez vamos más a eso, ¿no? Y entonces, en esto lo mismo, pues no hay que tener prisa. Entonces, todo esto de que encontramos por ahí de dietas de adelgazamiento adelgaza esto en tanto tiempo y suelen ser dietas muy restrictivas que evidentemente van a funcionar porque al final lo que producen todas me da igual que sea… Siempre hemos hablado de que cualquier dieta milagro es mala, cualquiera. Y hemos hablado específicamente de algunas concretas, pues que si la dieta de… me da igual cualquiera. Alguna que está basada en frutas, otras que están basadas en mucha proteína y muy poco carbohidrato. Cualquiera que busquemos al final, evidentemente, nos va a ayudar a adelgazar, pero va a provocarnos al final un efecto rebote. Que el efecto rebote viene de que lo que hemos hecho es una dieta hipocalórica, o sea, hemos comido por debajo de las calorías que gastamos, pero con un déficit excesivo, ¿vale? Muy restrictivo y eso va a provocar que en cuanto a nosotros se nos acabe el calendario de esa dieta que nos hemos encontrado, volvamos otra vez a comer mal, volvamos a decir que habremos pasado mucho deseo de muchas cosas que se podían mantener perfectamente en una alimentación, pero de una manera adecuada. Entonces, lo que hay que buscar siempre, lo primero, adelgazarnos un tema de prisas. Como siempre digo, aunque, pues por ejemplo, en alguno en mayo o en junio igual pensó, a ver si logro tener el cuerpo que quiero en verano. Operación bikini, claro. Operación bikini. Pues no, yo como siempre digo, cuando empieza… bueno, como siempre digo, no, algunos años lo he dicho, cuando empezamos ahora en septiembre es la operación bikini del año que viene hay que empezar a hacerla ahora. Y digo que hay que empezar a hacerla ahora porque seguramente el exceso que nosotros queremos eliminar a nivel… vamos a hablar de porcentaje de grasa. Pues igual es bajar de un 24% de grasa a un 14, ¿vale? Que si lo pensamos en kilos, pues depende de cada persona, pero igual eso es bajar 10 kilos o es bajar 6 kilos. Pero el tema no es, aquí lo hemos dicho muchas veces, bajar unos kilos determinados, sino cómo se bajan esos kilos. Es decir, una cosa es bajar la máxima grasa posible y otra cosa es bajar kilos independientemente si de esos kilos que estamos bajando van también músculo. Y entonces realmente luego el efecto a nivel estético y evidentemente a nivel de salud es completamente distinto. Entonces, hay una cosa que me gusta de una entrevista que le hicieron a Enrique González, que es un especialista en nutrición, terapeuta de nutrición funcional, de precisión de conformación en bioquímica, dietética y nutrición y naturopatía, que sí que me gusta que lo que él dice es que lo que tenemos que buscar es mejorar nuestros hábitos de alimentación, buscar el tener una buena proporción de macronutrientes, que para que nos entiendan los oyentes, los macronutrientes son las proteínas, grasas e hidratos y al final lo que dice este señor es lo mismo que nosotros decimos. Intentar mantener un equilibrio, que no hay que andar con la báscula midiendo alimentos ni nada, sino que una vez que nosotros aprendemos un poco cuál es la proporción de macronutrientes de los alimentos, pues por ejemplo, la pasta, el arroz, todo eso son fuentes principalmente de hidratos de carbono. Las carnes, los pescados, las legumbres son un poco mistas, pero son fuentes de más proteicas. Entonces, bueno, lo que hay que intentar al final es, en la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente, vuelvo otra vez a lo mismo, no estoy hablando de atletas de élite ni casos especiales. Normalmente una vida de lo que se considera normal, con un trabajo normal en el que tenemos que estar sentados, etc., pues tenemos que buscar no excedernos en carbohidratos y grasas y mantener un equilibrio en proteínas. Entonces, eso ya nos va a ayudar y conseguir ese hábito. Hacemos mucho hincapié en ello, pero es que es lo que al final te va a conducir a mantenerte en el tiempo. Exacto. El hábito saludable. Exacto, eso es. Y entonces, destaca este compañero que uno de los problemas principales es el tema del desayuno, que es verdad. Aquí tenemos muy asociado, ya lo hemos dicho muchas veces, aquí tenemos muy asociado el tema de leche con galletas, o un café con leche, o café con leche y una tostada. Siempre una fuente de hidratos y las tostadas, pues hay algunas que incluso son con aceite y mermelada, o con mantequilla y mermelada, cosas de este tipo. Panes de estos de molde también, muchas veces, que tienen muchas azúcares. Entonces, todos estos desayunos, lo que van a provocar al final, como la mayor composición que tienen son carbohidratos, y en algunos casos grasas con el tema del aceite y la mantequilla y demás, pero casi no hay nada de proteína, eso lo que va a provocar es que en una hora y pico, en dos horas, tengamos otra vez hambre, volvamos otra vez a comer, seguramente vayamos a una cafetería, pillamos un café, y aquí en León tenemos la suerte que nos ponen una tapa, pues una tapa también dulce. Entonces, claro, eso es lo que hay que intentar mejorar. Yo leía en esta noticia un comentario que ponía, porque este señor pone, pues por ejemplo, para desayunar, huevo o salmón, y ponía uno, sí hombre, me voy a tomar yo un salmón por la mañana. A ver, eso es porque tenemos tan arraigado aquí, que no se puede, que no se suele desayunar salado, que ya tenemos como que uno no puede desayunar salmón o que es raro desayunar salmón, y realmente no es tan raro, y hay muchos países, de hecho, si vamos a los bufes libres, claro, como están hechos para todo tipo de personas y procedentes de distintos países, tienes de todo, y de hecho, es muy común encontrar huevos, huevos revueltos, huevos cocidos, huevos tal, pues eso es una opción muy saludable, en la que yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, lo que son dos huevos, dos huevos me da igual, cocidos, revueltos o a la plancha o lo que sea. Dos huevos, por ejemplo, sería el equivalente, vamos a decir, a dos tostadas de pan de molde con algo de mantequilla. ¿Qué pasa? Que yo pienso en comerme dos huevos, pienso en comerme las dos tostadas, y las dos tostadas yo podría seguramente comerme otras dos tostadas. Mientras que los huevos, no, ¿por qué? Porque son más saciantes. Entonces, al final, claro, todo eso va a determinar el que luego nos sea más fácil el comer realmente, vuelvo a repetir, sin medir las cosas y volverse loco, nos va a permitir de manera natural comer realmente lo que nuestro cuerpo necesita comer, lo que es a nivel energético. Claro, y se necesita también tiempo. No pensemos que va a ser, o el adquirir esos hábitos va a ser de un día para otro. Un poco de paciencia. Sí. Yo siempre digo que los hábitos que se vayan cambiando, yo estoy muy a favor de si uno, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, ¿no? Una persona que toma cervezas dos veces al día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues en lugar de llegar y decir, voy a eliminar la cerveza por completo de mi dieta, lo que puede llegar es decir, mira, esta primera semana vamos a intentar que en lugar de dos cervezas al día me tome una. O que en lugar de tomar dos cervezas cada día lo tome cada dos días, me da igual. Y hacer pequeñas mejoras en los hábitos de manera progresiva y sostenible. Es decir, al final esa persona pues va a ver si le interesa más tomarse dos el mismo día y luego dejar un día en blanco, o si es mejor tomarse un día, otra el día siguiente, etc. Y así ir recortando hasta que le sea sostenible y que no le suponga un sacrificio, ¿no? Eso es. Entonces ir eliminando los malos hábitos de esa manera. Un simil que utilizó este señor que me gustó muchísimo con respecto a cómo funciona nuestro organismo, con el tema de si metemos fuentes que son más altas en carbohidratos o más altas en proteínas, es que llegó y dijo, imaginemos que queremos encender una chimenea. Dice, podemos hacerlo con palitos y hojas, dice, y de esa forma conseguiremos un fuego muy rápido y explosivo, pero se consumirá muy rápido y tendremos que estar todo el rato echando más palitos. Qué bueno. Este simil es muy parecido, de hecho lo pone aquí, es precisamente cómo funcionan los hidratos de carbono en nuestro cuerpo. En cambio, si utilizamos un tronco, en la metáfora en este caso sería como las proteínas, tardará un poco más en arder, pero su energía va a ser más constante, duradera y sostenible. Y me ha gustado mucho porque es que efectivamente es así como funciona nuestro organismo, es exactamente así. Nosotros, ojo, vuelvo otra vez a repetir, no estoy diciendo que el problema sean los hidratos de carbono o las grasas. No hay que generalizar. No, el problema está en que sí que es verdad que por nuestra alimentación generalmente suele ser desequilibrada en macronutrientes y suele estar más escorada, vamos a decir, a consumir más carbohidratos de los que realmente necesitamos y menos proteínas. Y si cambiáramos un poco ese equilibrio, ya estaríamos bien. Entonces es lo que estoy diciendo. Entonces yo no fomento las dietas restrictivas que eliminan por completo los hidratos de carbono, las famosas cetogénicas o muy bajas en carbohidratos, sino que lo que digo es que hay que revisar pequeñas, pequeñas, hay que hacer pequeñas modificaciones en nuestra alimentación diaria, pues eso, desayuno, comida, merienda, cena, etcétera, o lo que sea, y tener un poco esto en cuenta. Y luego otra cosa de la que él habla que me parece fundamental y que muchas veces la gente lo piensa y no sabe si realmente científicamente está comprobado o no, es que dicen, yo estoy comiendo más o menos igual, pero ahora estoy ganando algo de peso, cosa que antes no me mantenía, o ahora no pierdo peso, cosa que antes perdía. Y puede ser precisamente por el tema del descanso, que puede ser que se esté descansando mal, y sobre todo unido a esto, el tema de los niveles de estrés. Sí que es cierto que cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos un aumento de nuestro estrés, pues por nuestro día a día, por el trabajo, por la vida que llevamos en general, eso al final nosotros somos hormonas. Entonces hay unas hormonas que gestionan el estrés y que están hechas para que nuestro cuerpo esté alerta y funcione bien. Y que suman ese tipo de situaciones y puedan hacer frente a ellas. Exacto, y para que no nos autoconsumamos en momentos en los que hay un estrés muy alto, precisamente esas hormonas, que en este caso es la del cortisol, principalmente la asociada al estrés, cuando esa hormona está alta, normalmente nuestro cuerpo no va a perder grasa. Claro, todos estos son mecanismos que nuestro cuerpo tiene, porque nosotros ahora vivimos en una sociedad muy sencilla para nosotros. Sí, intensa. Pero antes, cuando estábamos en la selva y había situaciones de estrés, había que mantener esa energía para poder luego nosotros correr, que el león no nos comiera, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ahora no nos está viniendo bien. Entonces, se nos junta que tenemos estrés con que tenemos acceso a comida de manera sencilla. Muy rápida. Y entonces comemos y lo que al final provocamos es, efectivamente, que a una misma alimentación, una semana y otra, pues puede ser que en una perdamos peso y en otra lo mantengamos o incluso lo ganemos. Entonces, bueno, el tema de la gestión del estrés es otra cosa que yo considero fundamental, que tenemos que tener en cuenta. Intentar gestionarla de la mejor forma posible. Yo sé que no es fácil, pero bueno. Pero puede venir muy bien, por ejemplo, el deporte. Sí, era lo que iba a decir. Practicar ejercicio físico. Claro. Al igual que cuando nosotros estamos en una situación de estrés, nos es muy fácil llegar y abrir la nevera y coger algo o abrir la despensa y coger algo. Si en lugar de hacer eso, se nos ocurre el decir, voy a coger y voy a abrir la puerta y voy a dar un paseo, ya solo eso, no otra cosa más. Vamos a ayudarnos a quitarnos ese estrés porque un paseo está científicamente comprobado. Digo un paseo, cualquier actividad física. Sí, bueno, pero el paseo es lo más fácil. Sí, he dicho lo más fácil. El paseo, por lo menos, no me puede decir alguien que es complicado. Entonces, dar un paseo está comprobado que nos va a ayudar a reducir ese estrés y además va a ser un efecto positivo doble desde el punto de vista de que al salir a pasear, además de quitarnos el estrés y aumentar nuestra actividad física, aunque sea ligeramente, nos va a ayudar a no abrir la nevera, que es lo otro, o la despensa. Entonces, a nivel de lo que es nuestra salud y evidentemente nuestro estado de forma físico, pues va a ayudar a mantenernos bien. Pero bueno, lo que digo, que la gente no se vuelva loca y que los hábitos se tienen que implementar, yo estoy a favor de implementarlos de manera progresiva y que sean duraderos en el tiempo. Y hablamos de alimentación, pero por supuesto también con ese ejercicio, que si decidimos incorporarlo en nuestra rutina diaria, que también sea de una forma progresiva, para no desanimarnos. Yo aquí siempre digo lo mismo, sí que es verdad que aquí lo hemos hablado muchas veces, yo soy fan y pro promover el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, que cuando me refiero a entrenamiento de fuerza no es ir al gimnasio y hacer sentallas con 150 kilos, sino cada uno asociado a lo que realmente el estado físico que esté. Pero sí que es cierto que el entrenamiento de pesas, principalmente anaeróbico, tiene un efecto sobre nuestra musculatura, que no lo tiene las actividades principalmente aeróbicas, lo suyo es juntar las dos, ¿no? Y lo que sí que digo es que aunque a mí me guste fomentar este tipo de entrenamiento y le digo a la gente, bueno, pues intentad, meted algún día en vuestra rutina que sea entrenamiento más enfocado a la fuerza, si hay alguien que por lo que sea no disfruta de ese tipo de entrenamiento, pues porque no le gusta, es mejor que elija otra actividad y aunque sea puramente... Son que hay muchas. Claro, hay muchísimas actividades, entonces es mejor que busque otra actividad que realmente le motive. Y uno de los fallos que hay principalmente en no mantener la rutina de ejercicio es que la gente se apunta a actividades físicas que realmente no le motivan y no le gustan. Entonces, hay muchos tipos de actividades físicas, muchísimos, y no hay que ir a uno determinado. Sí que es cierto que hay algunos que son más recomendables que otros desde el punto de vista de ser 100% saludable, pero realmente lo que importa más es el mantener una adherencia y el tener una actividad física que se pueda sostener en el tiempo que ir una temporada a hacer algo determinado y luego ya olvidarse durante cinco meses porque ha acabado asqueado de la actividad. Entonces, bueno, eso es uno de los consejos que tenía por aquí apuntados. Otro es el tema de las falsas expectativas y es que en el mundo en el que vivimos, sobre todo con las redes sociales, pues vemos siempre muchas fotos, vuelvo otra vez a lo mismo, aunque a mí me gusta más hablar de salud, pero muchas veces miramos físicos que realmente no pueden ser alcanzables de manera natural o incluso no natural. Pero es que como estamos tan en contacto con las redes sociales y con esos perfiles, yo creo que inconscientemente también. Sí, 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 por supuesto. Aunque no lo hagamos conscientemente o pensemos, o qué buen tipo tiene o qué bien está, no, no, inconscientemente. Se nos va introduciendo y claro. Entonces, pues eso, el tema de las falsas expectativas suele ser uno de los problemas que hacen que al final acabemos abandonando porque nos frustramos y lo dejamos, entonces, bueno, eso también. Y luego, al igual que hay atajos a nivel de dieta, pues también intentar buscar atajos a nivel de actividad física, que aquí sería, pues de repente no haber corrido en tu vida y decir, pues voy a salir todos los días a correr 10 kilómetros. Imagínate, pues ya el primer día ya te frustras, ¿no? Claro, eso no es saludable, eso evidentemente no es saludable. Muy bien, José Alberto, pues ya estamos preparados. Ya estamos listos con todo esto. Esperemos. Si no han aprendido con nosotros en esta sección durante todos estos años, ¿cuántos años van ya? ¿Cuántas temporadas? Creo que 10. ¿10 temporadas? Creo que 10. Sí, 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 sí. Claro, no separamos, es como volver, yo decía, al principio del programa, porque al final hemos seguido con la programación, algunas secciones han descansado como la tuya, pero 10 años, ni más ni menos. Sí, sí. Te seguimos, por supuesto, en las redes sociales Jave Fitness, también en tu canal de YouTube y, por supuesto, en ese blog. José Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Anais. Por estar aquí con nosotros y te esperamos el próximo lunes. El próximo lunes para seguir hablando de salud. Vale. Gracias. Gracias a ti, Anais. Adiós.